Rusia pulveriza otro arsenal de los I-MARS de Estados Unidos en Ucrania. Rusia destruye en Ucrania un depósito de cohetes de artillería de alta movilidad, I-MARS, por sus siglas en inglés, procedentes de Estados Unidos. Misiles calibre de alta precisión y largo alcance lanzados desde el mar cerca de la localidad de Mayorskoe, en la región de Odessa, destruyeron un depósito de municiones con misiles para sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple I-MARS de fabricación estadounidense y sistemas antiaéreos de fabricación occidental, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado, emitido este domingo. Sobre las últimas novedades de la operación lanzada el pasado 24 de febrero en Ucrania, la defensa rusa ha comunicado que las bajo su mando han destruido también un almacén de combustible en Zaporizhia, sureste, una base temporal del grupo nacionalista Pravi Sektor en Donetsk, este, y dos obuses estadounidenses M777 cerca de la localidad de Knyasepka en la ciudad de Gerson, sur. Las autoridades rusas han denunciado en reiteradas ocasiones que el Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania y ha advertido de que tal comportamiento es como echar leña al fuego del conflicto y sólo prolongará la crisis en el país eslavo. Político Washington aprobó la transferencia de municiones guiadas de largo alcance a Ucrania. Ucrania recibirá municiones guiadas estadounidenses de largo alcance. Washington ha decidido proporcionar a Ucrania municiones guiadas de largo alcance. Se trata, según datos preliminares, de municiones Excalibur, capaces de utilizar instalaciones de artillería para atacar a distancias de más de 70 kilómetros. Anteriormente, municiones similares, pero de menor alcance, fueron transferidas a Ucrania por Canadá. Anteriormente se supo que los Estados Unidos consideraron la posibilidad de transferir municiones corregidas Excalibur a Ucrania, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían un número suficiente de instalaciones de artillería capaces de atacar con tales proyectiles, y por lo tanto el suministro de estos proyectiles comienza sólo ahora. No se especifica exactamente cuánta munición Excalibur se enviará a Ucrania, sin embargo, debido al alcance de esta última, las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora podrán atacar con artillería en áreas muy remotas y, a diferencia de los misiles producidos para el sistema I-Mars MLRS, será imposible interceptar municiones corregidas con sistemas de defensa aérea. A su vez, los expertos señalan que el suministro de municiones corregidas de artillería en lugar de misiles para los sistemas lanzacohetes múltiple I-Mars MLRS, indica que Estados Unidos tiene problemas con la disponibilidad de misiles gratuitos para Ucrania, especialmente dado el hecho de que la mayoría de ellos fueron destruidos por el ejército ruso en Ucrania. Rusia confirma que ha usado tres veces su misil Quinsal en Ucrania. La defensa rusa confirma haber usado al menos tres veces el misil hipersónico Quinsal en Ucrania, un arma que se ha convertido en un dolor de cabeza para Estados Unidos. Lo hemos usado tres veces en el transcurso de la operación militar especial. Y en las tres ocasiones ha demostrado sus excelentes características que ningún otro misil del mundo las tiene, ha dicho este domingo el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, en una entrevista con la cadena de televisión Rosilla 1. Sobre las características del misil hipersónico, el titular ruso de defensa ha dicho que su velocidad se aproxima a Mach 10, diez veces más rápido que el sonido, y que el misil va cambiando de trayectoria vertical y horizontalmente durante el vuelo, lo que le convierte en un arma casi indetectable. Moscú informó a finales de marzo haber utilizado por primera vez los Quinsal en Ucrania para destruir un arsenal subterráneo de armas y municiones para aviones de combate en la región de Ivankofrankovsk, oeste del país eslavo. Los Quinsal y los misiles de crucero hipersónicos ruso Circon se han convertido en un dolor de cabeza para Estados Unidos en pleno conflicto en Ucrania. A finales de marzo, el presidente estadounidense, Joe Biden, consideró casi imposible interceptar los misiles Quinsal que Rusia utilizó durante su operación militar en Ucrania. Ucrania ataca central nuclear de Saporizhia con armas de OTAN. Las fuerzas de Ucrania atacaron nuevamente el sábado con armas pesadas de la OTAN la central nuclear de Saporizhia, en el sureste del país. De ello denunciaron desde la Administración Cívico-Militar de la Región, según la cual, el ataque se llevó a cabo con proyectiles de 155 milímetros de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, con espoletas M739 estadounidenses. Las autoridades provinciales acompañaron su publicación con fotos que muestran los impactos de la ofensiva. Con seis reactores provistos de una capacidad total de 6 mil megavatios, la central nuclear de Saporizhia es la mayor de Europa. Moscú denuncia los ataques de Kiev a Saporizhia y ha llamado en reiteradas ocasiones a la comunidad internacional, las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos a condenar las ofensivas contra la central nuclear que podrían provocar una catástrofe peor a la de Chernobyl. En este sentido, el Ministerio de Defensa ruso acusó el 5 de agosto a Kiev de cometer otro acto de cinismo nuclear llevando a cabo ataques a la central, que dejaron dañada una línea de alta tensión y obligaron a reducir la potencia de dos reactores. Gracias por ver el video.